El muy segoviano Valor de la Cooperación estuvo presente en los Premios Diputación de Segovia 2017 que se entregaron este jueves en una academia de artillería llena hasta la bandera. Así lo destacó Raquel Arranz, de la quesería de Sacramenia, que agradeció a todas las personas que llenan su piscina de agua para que pueda tirarse e innovar con sus yogures de aloe vera, de caramelo de violeta o de gin tonic. La artesana Premio Alimentos de Segovia se despidió con besos con sabor a queso. Sin mimbres no se hace el cesto, dijo Estela García Rodero, considerada la mejor portera del mundo por Futsal Planeta. Al recoger el Premio Deporte recordó que lo suyo es un valor de equipo y subrayó lo duro que es el fútbol sala femenino. Un equipo, incluso a la hora de recoger el Premio Empresa, se demostró ser la familia de Bodega Serrero. María del Carmen Rey Pastor, presidenta de la Mancomunidad de la Sierra, Premio Juntos, resaltó precisamente la necesidad de que se unan los pueblos, especialmente en un contexto marcado por el abandono que sufre hoy el mundo rural. El general presidente del Patronato del Alcázar, Íñigo Pareja, al recoger el Premio Turismo, tras batir récord de visitantes, habló de la importancia de la colaboración institucional para que el Alcázar no se convierta en un monumento con cimientos de barro. El trabajo colectivo y el papel integrador de la cultura fue lo que destacaron Agustín Villagrán y Asier Duval, presidente y director de la banda de música de Coca, que cumple su centenario al recibir el Premio Cultura. Y Félix Moracho, presidente de la Fundación Caja Rural, Premio Sociedad, recalcó que el espíritu cooperativo impregna todas sus actividades. Por su parte, el jurista, catedrático de Derecho y exministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, Premio Especial del Jurado, puso de relieve otros valores segovianos presentes en la transición. Por último, el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, cerró el acto subrayando que tenemos una provincia con muchas cualidades y potencialidades.